Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, una vez más. Hoy tenemos el caso de Kimberly Mota. Es un caso de Brasil y también les tengo que decir que es bastante, bastante nuevo. Así que hay algunas cosas que tal vez no sepamos o no tengamos por seguro. Es decir, tenemos muchos datos, tenemos al culpable, tenemos casi todo lo que necesitamos, pero hasta que no haya juicio tal vez haya cosas que nos falten. Si quieren ver más casos, ahí en la que está en pantalla les dejo una lista de reproducción y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella era Kimberly Karen Mota de Oliveira. Nació en el año 1998 en la ciudad de Manicore, en el estado de Amazonas, en Brasil. Como es reciente, no tenemos mucha información personal acerca de ella, o al menos está tapada lamentablemente por las noticias recientes. Lo que sabemos es que hasta cierto punto vivía con su madre, Neila Mota. Desde muy pequeña, Kimberly se notaba como una chica muy amable y simpática, según lo que dicen las personas cercanas a ella. Le iba bien en el colegio y terminó la escuela secundaria sin ningún problema. Luego de recibirse de la secundaria comenzó a estudiar odontología. Para poder hacer esto, se mudó a vivir con su tío en Manaos, ya que la universidad a la cual ella quería ir quedaba en esa ciudad y le era mucho más cómodo de esta manera. La verdad, al parecer, es que a Kimberly le iba muy bien en sus estudios y los disfrutaba mucho. Pero además tenía otra pasión, los concursos de belleza. Es por esto que en el año 2019 participó en el concurso Miss Amazonas, como representante de Manicore. Y es en este mismo concurso que llegó a las instancias finales, quedando en el sexto puesto. Kimberly Mota es natural de Manicore. Con 20 años, la técnica en enfermación está en la capital a dos. Es el primer concurso de belleza que ella participa. La finalista almeja el puesto máximo de belleza del estado y dice que no va a decepcionar. Yo, como Miss Amazonas, si Dios quise yo ganar a coroa, yo pretendo mostrar para otras personas, para las meninas, que ellas pueden conseguir los sueños delas, dependiendo de cual for. O mismo que tener una baja sociedad, puede acotar sus objetivos. Neyla está en la capital para acompañar a filha en un concurso. Ella saió de la ciudad de Natal a 618 kilómetros de Manaos, en el último fin de semana para estar perto de la filha, en la gran final de Miss Amazonas Be Emotion 2019. Yo siempre doy apoyo y fuerza para ella, ¿sí? Para llevar eso en frente. Yo acredité en ella, en el potencial de ella. Y hoy ella está ahí. Yo tengo fe en Dios. Y si Dios permite, ella va a conseguir llegar a donde ella merece. Pese a no haber ganado, llegar a las instancias finales en su primer concurso, la dejó motivada para participar nuevamente el próximo año y hacerlo mejor aún. Así que Kimberly continuó con su vida, sin dejar de lado la odontología y preparándose para futuros concursos. Mientras tanto, también tenía pequeños trabajos como modelo o promotora. A su vez, también le gustaba participar de campañas solidarias, como lo era, por ejemplo, la campaña para donar sangre. Es en marzo del 2020 que Kimberly, lamentablemente, se cruza con Rafael Fernández Rodríguez en un boliche de la ciudad de Manaos. No está claro realmente si este encuentro fue por casualidad o si Fernández lo tenía un poco planeado. Es decir, él ya la conocía de antes porque se pudo saber que él la seguía en Instagram desde hacía mucho tiempo antes de esa noche. Más allá de eso, luego de conocerse en este lugar, rápidamente formaron una relación. Fernández tenía 31 años para este momento. Era casi 10 años mayor que Kimberly. Estaba divorciado y trabajaba como analista judicial en un juzgado. Para este momento, cabe decir que Kimberly tenía 22 años. Pero esta relación, que duró apenas dos meses, resultando de manera fatal, estuvo mal desde un principio. Fernández era una persona muy controladora y celosa. Se la pasaban peleando todo el tiempo y él le revisaba los mensajes, los contactos y demás cosas privadas constantemente. Se dice que incluso le prohibió que tuviera amigos. Es bajo este contexto en el cual ellos habían sido novios durante dos meses y tenían una relación bastante mala que pasamos al día de los hechos. Era el 10 de mayo del 2020. Un día como cualquier otro. Kimberly salió a hacer ejercicio a la mañana temprano junto con su tío. Luego, a la tarde fue hasta la casa de una amiga y pasó la mayor parte del día allí. Hasta ahí, todo normal. Luego de eso, le mandó un mensaje a su tío diciéndole que iba a llegar más tarde a la casa, que le dejara la puerta abierta y que se había olvidado las llaves. Este fue uno de los últimos registros que se tiene de Kimberly con vida. Al día siguiente, el tío de Kimberly notó que no había vuelto y esto no era para nada normal, ya que desde que se mudó a ese lugar, nunca había dormido fuera de la casa. Además, ella había sido muy específica con respecto a que iba a volver y que le dejara la puerta abierta. Rápidamente se contactó con amigos de Kimberly para saber si alguien la había visto, pero nadie sabía de ella. Lo raro es que cuando se quiso contactar con Fernández, él tampoco contestaba. Estaba desaparecido. Es por esto que esa misma noche, la familia de Kimberly fue a hacer la denuncia a la policía por la desaparición de ambos. La policía entonces comenzó las investigaciones luego de recibir la denuncia, aunque al principio se barajaba la idea de que como eran pareja, simplemente pudieron haberse ido sin avisarle al resto. Por su parte, la familia comenzó una gran campaña en redes sociales publicando fotos de ambos que rápidamente se viralizó. Pero las malas noticias no tardaron en llegar. Dos días después de la desaparición, el 12 de mayo, la policía ingresó por la fuerza en el departamento donde vivía Fernández. Y allí, lamentablemente, encontraron el cuerpo de Kimberly cubierto de sangre y con marcas de cortes y puñaladas. En la escena había marcas de zapatillas y en la cocina encontraron lo que podría ser el arma homicida, del que no había ningún rastro, era de Fernández. A partir de ese momento, y con los testimonios que se recolectaron, consideraron a Fernández como un sospechoso y prófugo de la justicia, por lo que la búsqueda por este hombre comenzó de inmediato por todo el país. El 14 de mayo se hizo conocido un video de seguridad donde se puede ver como Kimberly entra al auto de su entonces novio, un Audi blanco. Esto fue la noche en la cual ella desaparece. Así que desde ese momento, desde ya, estaba claro lo que pudo haber pasado. Ella se encontraba en el departamento del novio. Ahí se pudo ver también el arma homicida. La última persona con la que estuvo, que se podía ver claramente en la cámara, había sido Fernández. Así que casi que no quedaba de otra. Gracias a los registros de movimientos bancarios, se pudo obtener el rastro de hacia dónde se dirigía Fernández. Todo apuntaba a que estaba yendo a la frontera con Venezuela. Finalmente, Fernández fue capturado el 15 de mayo, tres días después de la aparición del cuerpo, luego de un fallido intento de cruzar la frontera. Antes de poder cruzar, había un formulario que debía llenar en la barrera sanitaria de Vila Hundía, en Rorainópolis, en la frontera con Amazonas. Ahí informaba que tenía pensado regresar el 26 de mayo y que el propósito de su viaje era simplemente pasear. Además, ya lo estaban buscando por ese lado, ya que el 13 encontraron su auto cerca del Parque Nacional Viruá, en Caracaray, completamente volcado y roto. La hipótesis en ese momento era que el conductor del vehículo iba acelerando y perdió el control del mismo volcando en esa curva, saliendo de la pista. Después de encontrarlo, se lo identificó como el auto de Fernández e hizo mucho más fácil la búsqueda. Luego de casi ser descubierto en la frontera, se escondió en una cabaña en medio de un bosque hasta que fue encontrado por la policía. Lamentablemente, ese mismo día, el padre de Fernández, Nilton Rodríguez, de 60 años, se quitó la vida delante de las vías de un tren, luego de ver la noticia de que su hijo había sido encontrado. Así que, este hombre se cobró dos vidas. Fernández entonces fue puesto en prisión preventiva a la espera del juicio, aunque según la policía, en su primera declaración, luego de ser arrestado, admitió su culpabilidad. Por otra parte, las pericias forenses arrojaron que Kimberly recibió tres puñaladas, dos en el cuello y una en el abdomen. Estas fueron las que le causaron la muerte. Además, en el arma homicida, se encontraron huellas de Fernández y también huellas de pisadas en la escena del crimen que coincidían con su calzado. Aunque todo esto se podría explicar con que ese era el lugar donde él vivía y obviamente iba a haber huellas de él por todas partes. De todas maneras, no hay casi ninguna duda de que Fernández haya sido el asesino. Las cámaras de seguridad de esa noche muestran que el único que ingresó y salió del departamento fue Fernández, por lo que nadie más pudo haber sido. Aún se está a la espera del juicio que seguramente sea un proceso largo. Hasta que la Fiscalía recolecte todas las pruebas necesarias para enviar a Fernández a la cárcel. Por parte de la defensa, están trabajando para declarar a Fernández inimputable y que lo que pasó fue producto de un ataque psicótico, que es algo que ya hemos visto mucho, tal vez demasiado, en este canal. Para esto se pidió que Fernández sea evaluado por un psiquiatra. Por su parte, la Fiscalía tiene elementos para contrarrestar estas medidas, como que cuando Fernández ingresó a trabajar en el juzgado, era requisito necesario pasar por un examen psiquiátrico, por lo cual él tenía un examen desde el 2017 el cual daba cuenta de que no tenía ningún tipo de trastorno o enfermedad mental. Lo único que resta saber es el móvil por el cual Fernández cometió este crimen. La Fiscalía piensa que este no fue un crimen premeditado, sino un mal llamado crimen pasional. Mal llamado porque técnicamente crimen pasional ya no se usa, es más bien un femicidio, pero paso a explicar lo que sería un crimen pasional según su definición. Este sería un delito en el que el perpetrador comete un crimen, especialmente un ataque o asesinato, a causa de una repentina alteración de la conciencia, causada por sentimientos como celos, la ira o el engaño, y no es por lo tanto un crimen premeditado. La defensa evidentemente va a querer ir por algo así o por el ataque psicótico. Es decir, quieren destacar que Fernández lo habría hecho en el momento, lo que sería un tipo distinto de asesinato al premeditado. Uno menos grave, si se quiere decir así. Creían, por lo tanto, que esa noche Kimberly, cansada de los constantes controles y abusos psicológicos de Fernández, habría decidido terminar la relación y esto motivó a Fernández a matarla. Esto era, por supuesto, considerando que él no lo había planeado. Por otro lado, se tiene la declaración de Fernández mismo cuando fue arrestado, en la que negó que Kimberly se haya querido separar de él. Lo que contó fue lo siguiente. Esa noche Kimberly fue a su casa y en un momento entró a bañarse. Mientras ella se bañaba, Fernández agarró su teléfono y comenzó a revisarle los mensajes que tenía con otras personas. Recordemos que Fernández era una persona extremadamente celosa y controladora. Después de leer algunos mensajes que no le gustaron, le provocaron una gran ira. Antes de que Kimberly se termine de bañar, agarró un cuchillo y lo escondió debajo de la almohada. Una vez que Kimberly se terminó de bañar y fue a la habitación para cambiarse, éste la atacó y la mató. Luego de eso, pensó que podría esconder el cuerpo, pero finalmente desistió de esa idea y se dio a la fuga con su auto. Cuando se dé el juicio y Fernández se ha hallado culpable, la pena que le corresponde es la pena máxima en Brasil que sería de 30 años de cárcel. Ahora, mi problema con esto específicamente es que hasta cierto punto estaba premeditado, ya que todo esto no ocurre según lo que dijo Fernández, lo cual no le conviene en lo mínimo contar ese tipo de historia, pudo haber contado otra cosa y le hubiese convenido más que lo que contó él mismo. Esto no ocurre en el marco de una pelea, básicamente eso, no ocurre en el marco de ninguna pelea, no estaban forcejeando de ninguna manera, ella estaba bañándose y él le leyó los mensajes. Fernández mismo dice que al ver los mensajes fue hasta la cocina, tomó el cuchillo, lo escondió y esperó que Kimberly saliera. No fue una furia repentina en el que la ahorcó o algo así, o tenía un cuchillo cerca y entonces mientras estaban peleando pasó algo, no estaban en la cocina, no estaban cerca de ningún arma. Él la había llevado hasta el cuarto, la había escondido y después la mató. Él estaba muy consciente de lo que hacía, por lo tanto tampoco le correspondería esto de que le agarró un ataque mental o algo por el estilo en el cual no reconocía lo que estaba haciendo. No, él sabía lo que estaba haciendo. Por supuesto que esto se debería ver si estamos hablando de qué crimen realmente ocurrió, qué crimen realizó, si le corresponde más o menos prisión, pero como ya se estima que le darán la pena máxima, la discusión da un poco igual. Pero a mí parecer estaba planeado, no era simplemente una cosa del momento. Que es aún más grave porque si reconoció lo que estaba haciendo y no se detuvo en ningún momento a pensar esto está mal, entonces es aún peor. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes con respecto a esto. Conocían a Kimberly, tal vez alguna persona que esté viendo este video conocía su participación en el Miss Amazonas, así que díganme abajo qué les pareció todo esto. La verdad es que si le dan unos 30 años va a salir a los 60 y algo, así que puede ser una condena bastante chica, pero bueno, si es la máxima en Brasil realmente no creo que haya mucho que se pueda hacer. Tal vez quejarse, quejarse mucho con respecto a la injusticia que es dejarlo libre después de 30 años sabiendo que actuó de esta manera que por cierto a mí me parece que fue premeditada, lo cual puede volver a ser. Pero bueno, no tengo nada más que decir, así que por favor dejen lo que opinan abajo en los comentarios. Si quieren algo más light, algo menos feo que ver, pueden ir a mi segundo canal, a mi canal secundario que está ahí abajo en la descripción. Es el primer link. Acá están mis patreos y los miembros del canal. Si quieren saber más al respecto también está la información abajo en la descripción. Así que acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!